La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy, queridos hermanos, celebramos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir de la iglesia. Y esa vida tan ejemplar que San Lorenzo nos presenta, se configura con el Evangelio que hemos escuchado. Jesús le dice a sus discípulos, es decir, a todos sus seguidores, ustedes y yo, les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Para que una semilla pueda fecundar, debe morir a su estado primigenio, a su estado original. Y morir es atreverse a cambiar, porque eso es morir, es cambiar de vida. Por eso morimos, y dice San Pablo, la muerte no es el final del camino, es el comienzo para una vida mucho mejor. Es un cambio de estado, un cambio de vida. Y en el camino de la fe, no podemos pretender quedarnos iguales, que todo sea de la misma manera, que nada cambie. El que se niega a cambiar, se niega a evolucionar, se niega a crecer, a fecundar, a dar fruto. Y en muchas ocasiones, quienes se niegan es porque se aman a sí mismos. Y como dice el Evangelio, quien se ama a sí mismo se pierde, está perdido en un amor narcisista. Por tanto, lo mejor es aborrecer de nosotros mismos aquello que no nos funciona, que no nos permite servirle al Señor con un sincero corazón. Porque el verdadero cambio está en servir, salir de mí para los demás, especialmente ser el servidor de Dios. Porque servir es honrar a nuestro Padre. Qué hermoso el Evangelio de hoy, y qué retador también, para todos aquellos que aún se siguen amando a sí mismos, y no se han atrevido a servir al prójimo, a servir al Señor con sus vidas. ¿Y tú, ya cambiaste? ¿O apenas te sigues amando a ti mismo? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.